Hola, escribí unas palabras para la Federación. Hola, mi nombre es Marianón, soy compositor de música y vivo al sur de Argentina. Voy a dirigirme a ustedes desde mi lado mental, no desde mi lado emocional. Tomé la decisión de tener una experiencia como ser humano en este planeta Tierra hace 50 años. Vine con el fin de ayudar a elevar las conciencias de sus habitantes y a despertar el amor en sus corazones. Y así colaborar en la ascensión planetaria. Es muy difícil realizar este trabajo en las condiciones que este planeta se encuentra actualmente. Descubrí que los habitantes de este planeta no pueden elevar sus frecuencias si su entorno no es el adecuado. Mientras que existan gobiernos que fomenten la desigualdad, mientras que inventen enfermedades, mientras que implementen el hambre, la humanidad no podrá dedicarse al crecimiento espiritual si no cubren sus necesidades básicas. El escenario donde eligieron vivir su experiencia debe ser el adecuado y así empoderarse y conocerse a sí mismo y colaborar en la ascensión. Mis exigencias son Una sociedad holográfica Un planeta sin fronteras Un planeta sin dinero Un planeta sin controladores Y sus habitantes podrán desarrollarse espiritualmente unidos y adquirir el conocimiento que todos deben tener por derecho cósmico. Muchísimas gracias Un saludo de mi corazón para todos Un planeta sin gente La amor a todos